Así es mis panas, gracias por ver este video como siempre Una semana aquí en animealex.tv Pero en esta ocasión mis panas les estoy haciendo este video cortito Porque quiero pedirles de un favor que compartan como siempre Se suscriban y sobre todo le dan like a los videos y comenten Aparte de eso también quiero que vayan acá abajo en la descripción Y vayan a mi página en Facebook y le dan un hermoso like Y también compartan a sus panas en Facebook para que vean todo el contenido que estoy subiendo a esa página Mis panas, les agradezco mucho a todos los que vayan y le den el like Porque tengo esta página y ya está a punto de llegar a los 1500 Así que rápido andas el primero Comenta también en Facebook y estemos ahí interactuando más aquí en animealex.tv Mis panas, como siempre ahí dice Like, suscríbete y sobre todo comenta Así que pilas, eso es todo mis panas y también les quiero anunciar que Muy pronto va a haber unos sorteitos aquí en mi canal Así que pilas de a todos, no se vayan y estén atentos al Facebook Porque ahí voy a publicar los sorteos y sobre todo las cosas nuevas que esté haciendo aquí en este canal Así que pilas, les dejo aquí abajo la fanpage Así se dice, ¿no? Sí Fanpage, la fanpage Así que pilas mis panas, cambio fuera desde Ecuador para el mundo entero Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.